Corito, amo un corito, Ricky Betti te va matar, amo un corito, amo un corito, Ricky Betti ta ta ta. Previti , Previti . Vamos a su currito freviti . Vamos a su currito freviti . tú y yo, yo que nadie se entere mami, solo tú y yo ma. Tú y yo, tú y yo, tú y yo мест partly, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Contigo no se puede, ni chatear. Contigo no se puede, ni hablar. Contigo no se puede, ni caminar, cuando hablo contigo, lo sabe todas las redes. Que kuntudo se puede, ni chatear, contigo no se puede, ni hablar. Contigo no se puede ni caminar Cuando hablo contigo lo sabe todas las redes Tú y yo, 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 tú y yo Con una boca cámara, una sodidita Tú estás conmigo porque yo soy artista Desde que te choque, tú brínzate la tablita Tírate del guayate, tú no tienes curita Vamos a su corito privity, tú y yo Vamos a su corito privity, tú y yo Vamos a su corito privity, tú y yo Vamos solo en otro lado, conoce en el callejón Tú y yo, 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 tú y yo que nadie se entere mami, solo tú y yo, mami, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y y yo, tú 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 y yo, ¿no? todo el es mío, F.I.A, Meguito, Picante, Chep.